Los organizadores del evento del año en Córdoba en 2007 presentan en este 2008 una noche de gala. Fin de año 2008-2009 en la Hacienda de la Albaida. Alfombra roja, fotocall, barra libre primeras marcas, transporte gratuito. Fin de año en la Hacienda de la Albaida. Una noche de gala. Infórmate llamando al 605 20 47 29.